¿Cuál es el efecto de la variabilidad en un sistema de inspección de waffers? En este video vamos a mostrar el efecto que tiene la variabilidad en un sistema como el de inspección de waffers. Para ello vamos a comparar dos sistemas de colas. Vamos a considerar para cada uno de estos sistemas de cola que la tasa de llegada es de 3 waffers por hora, lo cual denotamos con la letra lambda, y que el tiempo de servicio es de un cuarto de hora o 25 minutos, lo cual implica que la tasa de servicio es de 4 waffers por hora, lo cual denotamos con la letra mu. Vamos a considerar entonces un sistema determinístico y un sistema de colas tipo MM1. En el sistema determinístico asumimos que no hay variabilidad y en ese caso podemos observar que el tiempo que transcurre entre dos llegadas sucesivas de waffers es de aproximadamente 20 minutos, pero el tiempo de servicio es de aproximadamente 15 minutos, por lo tanto los tiempos de espera son siempre cero. En el caso de un sistema MM1 estamos suponiendo que las llegadas de waffers se producen de acuerdo a un proceso Poisson y que el tiempo de servicio es exponencial. En este caso vamos a utilizar estas expresiones para calcular el tiempo de espera promedio en el sistema. Lo que tenemos acá es que L sub q es el largo total de la cola el cual se calcula utilizando esta expresión, ρ al cuadrado dividido por 1 menos ρ y el tiempo de espera es el largo de la cola dividido por la tasa de llegada. En estas expresiones, como ya conocemos, ρ representa el factor de utilización del sistema que es simplemente la tasa de llegada partido por la tasa de servicio igual a 0.75 en nuestro caso. Utilizando estas fórmulas entonces obtenemos que para este ejemplo el tiempo promedio en cola es de 0.75 horas, o sea 45 minutos. Mostramos entonces la gran diferencia que se produce en un sistema determinístico versus un sistema estocástico como el sistema MM1. Por último debemos recordar que en ambos casos, y esta es la parte sorprendente, es que en ambos casos el tiempo promedio que el sistema permanece vacío es de un 25%. O sea, el sistema en promedio está vacío 15 minutos en cada hora y aún así el tiempo de espera en el sistema en colas es de alrededor de 45 minutos.